El presidente de la república, el doctor Alejandro Gematey, visitó esta mañana el hospital provisional que se estaba haciendo en Quetzalde Nango, el cual ya estará listo para poder atender a partir de este fin de semana. Este hospital tiene una ventaja. La gente con casos COVID-19 que se detecten en el occidente del país, no van a ir a los hospitales nacionales o regionales, sino que van a venirse aquí. Para que no nos contaminen los hospitales y para que no sea un foco cada hospital de contaminación como pasó en otros países del mundo. La gente va a venir aquí. Y este hospital va a tratar sólo eso, con unas medidas muy, muy drásticas sanitarias. Por ejemplo, se ha pensado en todo. El día de hoy se están terminando de instalar todas las plantas de tratamiento de las aguas hervidas de este hospital, de manera que van a salir clorificadas para que no haya ninguna posibilidad de que va a haber un germen que se nos vaya en el agua, en el agua de los inodoros o de las duchas. Se está trabajando con protocolos muy fuertes sanitarios. Ya está el personal designado, el administrativo para el hospital. Ya se principió la contratación del personal que va a estar en este hospital. El próximo lunes, martes, a más tardar, ya va a estar totalmente listo para poder funcionar. ¿Por qué venir a decir lo damos por inaugurado si todavía hacen falta detalles? Porque no podríamos hacerlo ya en la fase final donde hay que sanitizar las instalaciones, donde hay que venir a echar amonio cuaternario y con nanotecnología venir a matar cualquier germen que pudiera haber y cerrar las instalaciones para que queden totalmente sanitizadas. Todas las radiografías que se tomen en los hospitales temporales, todas, ya no hay necesidad de imprimirlas. Se van a un solo lugar, se van a un solo monitor, se controlan en un solo lugar. Este hospital y los otros cuatro hospitales van a estar todos enlazados en una misma red. Se puede controlar desde un hospital todos los hospitales, se puede controlar a todos los pacientes. Algo que nunca hayamos creído que debíamos para poder hacer, se está haciendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy el señor Ignacio Torres, tengo cuatro años de edad. Híjula. Estudio en la escuela, San Antonio, la verdad es la canción. Hoy hemos tomado mi canción, señor presidente Alejandro de Martín, a que jure más personas que tengan COVID-19. Muchas gracias. Nosotros sabremos adelante si todos estamos unidos. Quédate en casa, ola por Guatemala. Los retadores que quieran en la Guatemala. Gracias. 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 Que vivemos a más guatemaltecos. ¿Qué le puedo decir a este niño? Que hizo que mis labios me arroben. Pero por niños como él, yo estoy seguro que tenemos que seguir luchando para que el país salga adelante. Gracias, ¿oíste? Dios te bendiga. ¡Aplausos! 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 Gracias.